Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la sesión tarde del cuarto día de los test de pretemporada 2019 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el alemán del equipo Renault, Nico Hülkenberg, ha asombrado a ser el más rápido de dicha jornada y bueno, como sabemos el piloto germano salió con el compuesto más blando disponible para terminar la primera semana de pruebas con el mejor tiempo y bueno, ahora vamos a continuación a ver los resultados completos del cuarto día y bueno, el primer lugar fue para Nico Hülkenberg de Renault, el segundo lugar fue para Alex Albon de Toro Rosso Honda, el tercero para Daniel Richardo de Renault, el cuarto para Valtteri Bottas de Mercedes, el quinto para Luis Hamilton también de Mercedes, el sexto para Charles Leclerc de Ferrari, el séptimo para Lando Norris de McLaren, McLaren Renault, el octavo para Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo Racing, el noveno para Romain Grosjean de Haas, el décimo para Kevin Magnussen de Haas también, Pierre Gasly de Red Bull Honda fue décimo primero, décimo segundo fue Lance Troll de Racing Pointer Mercedes, décimo tercero George Russell de Williams y también de Williams décimo cuarto Robert Kubica y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que a mi fuera, chao.